...un poco hiriente, teológicamente. Walter Kasper, autor del libro La Misericordia, es el título, clave del Evangelio y de la vida cristiana, en las primeras líneas de su prólogo, escribe que estas cuestiones... ...que en estas cuestiones, como en otras muchas, el texto lo acaba de leer también, Jurek, la espiritualidad y mística van muy por delante de la teología de escuela... ...y apremia a las nuevas generaciones de teólogos a examinar nuevamente a fondo la doctrina cristiana... ...sobre Dios. Yo no pertenezco a esas generaciones jóvenes, pero ya lo he hecho y me lo han hecho hacer estos dos grandes maestros a los que yo he frecuentado... ...desde mi más joven edad. Es decir, la imagen a fondo de Dios nos lo han presentado los místicos. Lo que pasa que, bueno, pues el mismo Kasper... ...se despacha, aludiendo una sola vez a Faustina Kovácska, y eso es todo lo que cosecha y nos presenta de la misericordia... ...que precede en los espirituales y místicos mucho a la teología de escuela. Como yo iba leyendo ya con cierta complacencia, deduje que recurriría a la vida a los místicos más destacados por sus escritos. ...pero llegué al final desilusionado. Bueno, no llegué al final, no aguanté. ¿Para qué voy a mentir? Porque dice que en este empeño la superación del distanciamiento entre la teología académica y la teología espiritual debe ser un objetivo importante, esencial. La palabra de Dios no está para saber, sino para vivir. Dios no nos pide que pensemos en él, aunque nos ha dado la capacidad de pensar... ...pero sí nos exhorta, nos apremia a que amemos. Y es por vía de amor, como dicen al unísono, pues yo me refiero a los dos místicos del Carmelo... ...por la vía de amor que conocemos a Dios, no solo a Dios, sino también nos conocemos unos a otros en la medida en que nos tratamos. Y como el Congreso se está en torno a los atributos, pues yo tengo también que confesar otra cosita. Yo había leído hace años un artículo precioso, provocativo, de un grandísimo escritor muy cercano a San Juan de la Cruz, a la Orden, en estos asuntos... ...José Jiménez Lozano, en su conferencia que dio en el 1991-93, ahora no recuerdo si es un año de eso, pues fue con ocasión... ...del cuarto centenario de la muerte de San Juan de la Cruz en el Congreso Internacional celebrado en la Universidad de Salamanca. ...y el título de su escrito es Juan de la Cruz, un hombre sin atributos. Yo, si llego ahí, pues parafraseo, en términos teológicos, lo que él dice de ese hombre simple que no tiene atributos... ...que le presenten ante la sociedad. Es su persona. Bueno, pues acojo la invitación. Primer punto, pues, el dios de San Juan de la Cruz. Hace cinco siglos, para nada, cumplirse, ¿no?, que escribió San Juan de la Cruz estos textos que los voy a leer. Así que están al alcance de cualquier teólogo y de cualquier persona. Acojo la invitación que hace Walter Kasper a una nueva generación de teólogos, exhortándoles con encarecimiento a examinar a fondo la doctrina cristiana de Dios. Le tomo la palabra y presento este giro teocéntrico, son palabras de él, tan necesario en teología. Y Juan de la Cruz lo presentó justamente cuando se estaba apoderando de la sociedad de su tiempo el giro antropocéntrico. No, pero no le oyeron. Hace cinco siglos que este giro lo dieron Teresí y Juan de la Cruz. Yo hablo de este último. Y voy a ofreceros, pues, para la reflexión, algunos textos. Ya sabéis, como bien anotó Urbaltasar, que los grandes fundamentos de nuestra fe, Juan de la Cruz es el único autor que los proclamó poéticamente. Después, aunque de poetas y locos todo tenemos un poco, pues, en fin, pues le pidieron que se explicara y que declarara esas poesías. Pues bien, las primeras formulaciones las he hecho de una manera muy simple en poesía, porque es más fácil de aprender memorísticamente y sacarles el jugo. Son los romances que nos ha dejado. En uno nos dice, nos presenta el misterio trinitario de Dios, del Dios cristiano. Como amado en el amante, uno en otro residía. Aqueste amor que los une, en lo mismo convenía con el uno y con el otro, en igualdad y valía. Tres personas, un amado. En todos tres había, y un amor en todas ellas, y un amante las hacía. El amante en el amado, en el cual, en cada cual vivía. En el principio fue el amor, no la misericordia. En el seno de Dios, en el principio, es el amor. Y esta es la clave. Pero no voy a jugar a nombres, porque después también, oye, todo lo que han dicho los escrituristas, vamos a dejar esta cuestión. Y vamos a expresar nuestra fe con las palabras de Juan de la Cruz, en el Dios uno, trino, que es una comunidad de amor y que nos crea a su imagen y semejanza. Y que, por si fuera poco, después, él quiere nacer o necesita nacer uno de nosotros para traducirnos visiblemente qué es el amor y, por lo tanto, qué es una comunidad de amor. Bueno, este recurso a la encarnación, lo hace también pronto, y lo hago yo también así pronto, lo hace muy pronto, San Juan de la Cruz, en los mismos romances, del romance tercero, pues nos dice, traduce en verso un diálogo entre el padre y el hijo, en el misterio trinitario. Una esposa que te ame, mi hijo, darte quería. Esta esposa, pues es la humanidad. Que por tu valor merezca tener nuestra compañía y comer pan a una mesa del mismo que yo comía y se congracie conmigo. Y el hijo le responde, mucho te agradezco, padre. A la esposa que me dieres, yo mi claridad daría. Este es el principio amor. Los cristianos proclamamos que somos una nueva, somos, este es el sustantivo, perdón, este es el verbo primero de todas las epístolas paulinas, en la primera parte. Después viene la segunda parte parenética, es decir, cómo tenemos que ir deviniendo lo que ya somos. Somos amor, capaces, por lo tanto, de amar, y explicitamos, desarrollamos lo que somos en la medida en que nos implicamos en el desarrollo de ese amor recibido. Y lo primero que encontramos, nos lo advierte San Juan de la Cruz, y yo me precipito a decirlo inmediatamente, y sobre todo que le encuentra a Dios, pues Dios encuentra que hay una resistencia infinita en ese hombre-mujer que él creó, a partir de la salida del paraíso de las relaciones amorosas entre la primera pareja humana y Dios, que por las tardes, con la fresca, pues se paseaban por el jardín, por el paraíso, pues comunicándose preciosamente. Se produce lo que se produce y pasa lo que pasa. El exilio no fueron expulsados, se fueron solos, porque ya no tenían nada más que hablar. Y si hablaban es para no reconocer cada quien su responsabilidad. Ha sido, ha sido, pues ha sido, y después se descargan el demonio a quien nadie puede ver. Pues Dios encuentra una grandísima resistencia en nosotros, revestidos de prácticas religiosas, para recrear, hacer la nueva creación. Oigamos a San Juan de la Cruz, que se precipita ya en el primer libro de la subida de Monte Carmelo, que empieza a hacernos una endoscopia, esta es la situación en que estamos viviendo, y descubre unos apetitos, unas tendencias desordenadas, que en fin, no hace falta que vayamos a ningún médico, sino que entreemos un poco dentro de nosotros para percibir los latidos profundos de esta contrariedad. Pues acaba de empezar a explicarnos esta endoscopia, como buen médico, sobre estos cinco grandes daños que nos habitan. Y dice ya, por lo dicho, se verá cuánto más hace Dios, cuánto más hace Dios, el limpiar y purgar las contrariedades que de crear la de la nada. Dios muestra más su amor y muestra más su presencia activa en nosotros después de la caída que antes de la caída. Porque la nada, fíjate qué argumento más convincente, no le ofrece resistencias a Dios. Pero estas contrariedades de afectos y apetitos, sensualidades, contrarios más opuestos y resistentes son a Dios que la nada. Pues esta no se resiste. Esto va a dar al pie a lo que no acabamos de comprender suficientemente. Que Dios, en el día a día nuestro, es muchísimo más activo que nosotros para poner en pie un nuevo hombre, una nueva humanidad. Y que a esto nos apremia. Nosotros nos hemos cubierto con prácticas religiosas y no nos hemos interesado por colaborar con Dios en la recreación del ser, en la recreación del yo. Esposo, esposa, esposa, amigo de Dios por vías de amor. El aterrizaje en la fe lo produce San Juan de la Cruz rápidamente. Pero os lo dejo para después. Antes de afrontar la purificación activa del espíritu, es decir, una limpieza más interior del ser, San Juan de la Cruz nos presenta la experiencia de la persona en un denso capítulo de jesuología. Y lo digo así, trasladando la palabreja esta que nos hemos inventado en estos últimos años, jesuología, el Jesús histórico, porque de este nos habla Juan de la Cruz en el principio del libro segundo de la subida, capítulo 7, para presentarnos el hombre nuevo, Jesús, que está aquí y ahora trabajando por poner en pie, capitaneando él, esa nueva humanidad.